La boda la celebraban en la selva del coyote La boda la celebraban en la selva del coyote Estaban los guajolotes tomando bines y azotes Estaban bien borrachotes cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote calmándoles el mitote Hoy se casó el Guitlacoche Arriba los novios Aplauso para ellos Con una horraca famosa la boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Ya estaban en el estado cuando llegó el sopilote Ya estaban en el estado cuando llegó el sopilote Pidiéndole su calfarro Rodado pero comprado Comprado con su dinero Y hasta se quitó el sombrero Y hasta se quitó el sombrero Le dijo a su compañero Arriba San Juan de Telzingo Arriba los novios Arriba las mujeres Arriba los hombres fieles El silbido Hoy se casó el Guitlacoche Con una horraca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Como no los invitaron varios Estaban muy buenos Como no los invitaron varios Estaban muy buenos Abajo de un gran encino Avionos corren caminos Arriba de unas pilotas Estaban unas pilotas Estaban unas guilotas Tomándose una gran nota Hay que decir salud Compadre hay que decir salud La chela arriba Hoy se casó el Guitlacoche Con una horraca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban La boda la celebraban Allá por la rumorosa ¡Gracias! 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 Que hasta se quitó el sombrero Y le dijo a su compañero Hoy se casó el Wintlacoche Con una arranca famosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa Como no los invitaron Varios estaban muy buenos Como no los invitaron Varios estaban muy buenos Abajo de un gran encino Había unos corren caminos Arriba de unas hidrotas Estaban unas huilotas Estaban unas huilotas Tomando su caguagota ¡Arriba los novios! ¡Arriba! ¡Sí! Hay que decir salud, compadre Porque Hoy se casó el Wintlacoche ¡Arriba San Juan de Telzingo! Con una arranca famosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa Hoy se acercó el Wintlacoche La boda la celebraba Allá por la rumorosa ¡Arriba San Juan de Telzingo! ¡Arriba San Juan de Telzingo! ¡Arriba San Juan de Telzingo! Estaban unas huilotas, estaban unas huilotas Tomándose una grandota Hoy se casó el Huitlacoche Hay que decir salud compadre, estamos de fiesta Arriba San Juan de Telcín, arriba los novios Arriba los familiares del novio Con una hurraca famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa ¡Ah, sí caballeros, los laguneros de Tixla, hoy en vivo y a todo color! Muchísimas gracias, hay que decir salud ¡Qué bonito que bailan, qué bonito que están divirtiéndose, qué bonito!